Tu madre fue chaparra, o de plano debió haber sido enana Porque aquello que hiciste conmigo, de veras te digo, es no tener mamá Te burraste, de mí te gargateaste, me trataste peor que a tus canciones Pero ya me cansé de aguantar, y hoy te vas a chifrar, mis humildes canciones Y ahí te dejo el remedio milagroso, te lo vas a poner por cierto te haré Y ahí te dejo este par de rodilleras, sabes para qué Para que higres a tu madre Para su madre no hay hijo que sea malo, eso dicen, los dicen es profundo Pero a ti ni te va ni te viene, si tú ya no tienes ni madre en el mundo Te burraste, de mí te gargateaste, me trataste peor que a tus canciones Pero ya me cansé de aguantar, y hoy te vas a chifrar, mis humildes canciones Y ahí te dejo el remedio milagroso, te lo vas a poner por cierto te haré Y ahí te dejo este par de rodilleras, sabes para qué Para que higres a su madre ¡Gracias!